Tu nombre levantaré De deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Tu nombre levantaré De deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Mi ideola va a caer de la cruz A morir de la muerte a tu trono Tu nombre yo levantaré Tu nombre levantaré De deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Mi ideola va a caer de la cruz Mi ideola va a caer de la cruz Mi ideola va a caer de la cruz Si vinieras a morir de la cruz Mi ideola va a caer de la cruz Mi ideola va a caer de la cruz Mi ideola va a caer de la cruz Gracias por ver el video